La leyenda de la carreta de la muerte en la ciudad de Oaxaca. En aquellos tiempos nuestra ya no tan tranquila ciudad de Oaxaca carecía de alumbrado y estaba como la noche que aquel presidente López Mateos inauguró la luz de Temazcal a oscuras. Y por el rumbo del convento de las Capuchinas de arriba, es decir por la soledad, por lo que hoy es la avenida Morelos y cerca del templo de San José ocurrió un suceso digno de relatarse. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Comenzó a hablarse por el barrio entre la gente de Buena Fe y Timorata de un espanto que solía aparecer por el callejón de la soledad. Era, decían, las monjas que pasaban algunas noches haciendo vela por penitencia, un chirrido como el de una pesada carreta que pasara sobre el empedrado de la angosta callejuela. Otra, una tal doña Nila vieja santurrona juraba haberse asomado a su ventana para contemplar horrorizada antes de caer desmayada, por supuesto, según certificaron sus hijos, que se trataba de una carreta cubierta hasta todo lo alto con negros carpones arrastrada por negros bueyes y conducida nada menos que por la mismísima muerte cubierta con blanco sudario. Tema obligado fue desde entonces en Oaxaca de la carreta de la muerte y los trasnochadores evitaban el rumbo y las gentes se metían tempranos a sus casitas, bien atrancadas las pesadas puertas para dedicarse a sus rezos y se dice, se cuenta que hasta el capellán del convento intentó conjurar organizando una procesión todos los viernes, llevando una imagen de Jesucristo cargando su cruz con ayuda del sirineo hasta una ermita que quedaba exactamente en el número 8 de la hoy avenida Morelos, recorriendo a su paso el callejón tenebroso donde se decía aparecía el espanto. Desde entonces se llamó a la que hoy tercera de Morelos, calle del sirineo. Pero no por las procesiones y luego dejó de aparecer aquella macabra visión. Los arriesgados cruzaron apuestas y muchos sufrieron desmayos y sustos que a más de alguno ocasionó irse a la tumba porque la carreta de la muerte seguía apareciendo por el rumbo y hubo tema para sacudir aquella vida tranquila de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, junto con las consejas del perro negro, la maclaciua y otros. Un buen día llegó a encargarse del gobierno de la ciudad un corregidor de la estirpe de muchos españoles, aventurero y audaz que, emulando a Don Quijote, cuando tuvo que enfrentarse a peligrosas aventuras, quiso salirse al encuentro cuerpo a cuerpo con la temible carreta de la muerte. El cuerpo de policía, la que siempre vigila, entonces se componía de siete alguaciles, aunque en verdad eran seis, porque uno estaba únicamente pintado de azul en la puerta de la cárcel para apantallar a los pobres presos. Fue alertado su excelencia, quien al frente de aquellos se planta una oscura noche, un tétrico saguán de la famosa calle del Sirineo, a esperar el momento terrible de la aparición. A la hora pasada comenzó a escucharse el macabro currugido allá en la oscuridad del callejón, y cuando se aproximaba, el valiente funcionario, como hoy hay muy pocos, bastón en mano, resolución temeraria, salió al encuentro de horrendo bulto y exclamó con estentoria voz, Tan decidida actitud, que dio un resultado súbito. El carretero, un conductor émulo de aquel Martín Garatuza, que iba vestido de blanco cubierto con una sábana y pintarrajeado de calaca, saltó de su chirriante carreta y arrodillándose ante su señoría e intentando besarle la mano, dijo con ladina y fingida sumisión. Soy su humilde servidor, señoría. El corregidor había destruido la leyenda de la horrenda aparición en verdad, no era una carreta de carbón que llegara temprano a la ciudad para su expendio, sino mercancía de contrabando, que introducían pícaros comerciantes prósperos de Oaxaca para evitar pagos al fisco tal como ahora. A pesar de esto, actualmente hay personas que aseguran que por el barrio aún suena aquella tetra-tetra. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias.